A-K-W-I-D Por favor, locutor, ¿por qué no toca mi canción? Se escucha igual que las demás Si la pone ya lo dejo en paz Dígame, ¿qué es lo que le gusta? Señor locutor, aquí estoy para complacer como compositor Si quiero que me escuchen, usted es quien manda Y ojalá le guste el hip hop con la banda Si no es su onda, lo entiendo de verdad Nada más quisiera una oportunidad Para lo que se le ofrezca, aquí estamos Si Hi-Fi le gusta, pues al Hi-Fi le echamos ¿Crees que si canto un corrido al estilo Hi-Fi me toque la radio? Tengo una troca perrona rellena de mota pa' vender a diario Tengo unos cuantos cabrones que son michoacanos que nunca se rajan Profesión de cocodrilos, bucadas y mota, pues nunca se bajan Por favor, locutor ¿Por qué no toca mi canción? Se escucha igual que las demás Si la pone ya lo dejo en paz Podemos hacer cumbia pa' que le guste Pa' que la bailen y la disfruten Tengas pareja o como sea Con la gordita o con la fea No importa con que la goces Y no importa si no la conoces Con que sigan bailando la canción O si quieren les tocamos reggaetón Señor locutor, ven aquí, te estoy hablando ¿Por qué no tocas nada mío? Me estás matando Puedes perrear toda la noche con mi canción Pues yo pensé que te gustaba el reggaetón Señor locutor, ¿Qué debo yo hacer? ¿Cómo es que le gusta? Dígame lo usted Por favor, locutor ¿Por qué no toca mi canción? Se escucha igual que las demás Si la pone ya lo dejo en paz Por favor, señor locutor Toque mi canción Camarones, musical Ahora Y con este nos vamos hasta Michoacán, oiga Échale, Francisco Tal vez lo que quieren es puro party And all of the chicas exactly naughty Señor locutor, pa' que siempre venga Abra la boca y te saque la lengua Big booty girls, drop to the floor 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 Por favor Locutor ¿Por qué no toca mi canción? Se escucha igual Que las demás Si la pone ya lo dejo en paz Por favor Por favor, señor locutor ¿Por qué no pone mi canción? Se escucha igual que las demás Y si la pone Le prometo Que lo dejo en paz Por favor